Una llamada, un mensaje de texto, un email, un whatsapp, oye Frank, Sonfinity, John John, reaccionen a Caos, este grupo está por encima de los niveles, salieron con un tema que se titula Range, Caos, Range, ¿de qué se trata esto? Primera vez que lo escucho, pero si ustedes lo dicen, nosotros lo hacemos, esto es Sonfinity, Frank Loren en la casa, bendiciones para cada uno de ustedes, vamos a reaccionar esto rapidito, tú sabes que nosotros le damos de una Rage, 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 Rage es como furia, ira, es como, no, es, es furia, es ira, este grupo, que trata de, de exponer aquí en este momento, yo no sé nada, mi gente, sobre este grupo, usted me debe informar de dónde salieron, hace cuánto tiempo llevan la música, este es el primer tema que están soltando así grande, ya llevan otro, recomienden. Wow, 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 que yo acabo de escuchar aquí, esto empieza ahí con una voz bien melódica, bien suavecita, después entra un rock y ahora esta tipa rapeando, ¿de qué se trata esto? Wow, 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 wow Esto es un pop, pero con elementos y géneros mezclados aquí y de varios, de verdad. Salvaje, tremendo coro, de verdad. Se te va a quedar y se me va a quedar a mí. Pegado en la cabeza, te lo aseguro. Oye, todas le meten, todas le meten bastante duro. Tan bonita, guapa a las cuatro. No sé si saben desempeñar, además de cantar bien. Mira, tienen buena actuación. Esto parece una película. ¡Qué rapeo, qué rapeo ese, de verdad! ¿De dónde salieron estas muchachas? ¿Llevan escondidas o soy yo el que estoy escondido y no la he escuchado? No sé. Porque, ¿dónde han estado durante todo este tiempo? Acaban de salir. ¿Qué pasó? Díganme, comenten, denle like a esto. Suscríbanse, mi gente. Durísimo, de verdad. Mira, las cuatro chicas ahí están como en una cápsula y esto es como una mezcla de tecnología, de futuro. Están en furia, de verdad. Luego de esto que está pasando aquí en este video. Tengo que sentir, sentir, sentir la rinche, rinche. Tengo que sentir, sentir, sentir la rinche. Tengo que sentir, sentir, sentir la rinche. Nunca escuché mi ruego, ni tampoco mi perdón. Siempre estoy en mi puerto, esperando el relato. El relato. El que me dispara, va a empezar el batallón. Ahora el fuego. Empieza el juego. Esto es muy tarde para hablar. Wow. Qué talentazo tiene esa chica, de verdad que sí. Mano, me gustó el video. Saben actuar, cantan bien. Están a otro nivel, en serio, de verdad que sí. Yo no me puedo recordar ahora mismo cuándo fue el último grupo o cuál fue el grupo, el último grupo que yo escuché de este calibre, de verdad. Además de Destiny Shadows, qué sé yo, cuándo, ahora mismo no recuerdo. Ustedes déjenme, refresquenme la memoria. ¿Qué le dan recuerdos a esta gente? Si es que a alguien, de verdad, porque suenan bien peculiares, suenan a ellas mismas. Todo lo que soy del poder resurgir, hoy me vas a escuchar. Y ahora sí, yo te amo. 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 Y yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Got to feel my rain Got to feel, feel, feel the rain Wow Que duro Y adiantre No Que durísimo este video Mano, que tremenda recomendación Ustedes me acaban de dar a mi Me quedé sin palabras De verdad que si No se, si esta gente te trae recuerdos a alguien Usted déjenmelo saber En la caja de los comentarios Pero yo ahora mismo que recuerde Estas muchachas Están a otro nivel de verdad Porque no se me parecen a nadie Las cuatro le meten durísimo Rapean, tienen sus propias habilidades Este No se mano, de verdad estoy sin palabras Esta gente está durísima No se olvide comentar, darle like a esto Suscribirse, Fran Loren en la casa Bendiciones para todos ustedes Déjanos saber que más quieren que nosotros reaccionemos Que lo vamos a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video